La huelga de los agricultores en Argentina está provocando desabastecimiento de productos básicos en Buenos Aires y otras ciudades del país, donde ya se han producido los primeros saqueos. Mientras, la tensión aumenta en las carreteras por los bloqueos que mantienen los miembros del sector agrícola, en huelga indefinida desde hace 15 días. También anoche tuvo lugar en Buenos Aires la tercera cacerolada consecutiva contra la presidenta Cristina Kirchner, que ha pedido el fin del paro para negociar. Como presidenta de todos los argentinos y en nombre de todos los argentinos, levanten el paro para entonces ir a dialogar. Lo que queremos es que pongan las cartas sobre la mesa que nos ofrecen y después le levantamos el paro. ¿Están de acuerdo?